Ver mis beneficios Caki, yo invítame hermano Me compensa, no se que de esto no se lo que es Vale Me voy, eh SDS, invitar a la escuadra Vale Mira, yo tengo, me pone que tengo en Nueva York 21% Y que tengo a 3 tíos con El casco rojo ese Como muertos, infectados O algo de eso Pues yo no A mi me quedan rabia Marca el nido de techo, me quedan 2 Destruyo nido, me queda Venga, vámonos ya Yo tengo que asesinar con mi arma principal a 5 Asesinar con mi arma secundaria Y asesina o asiste 15 veces En una incursión Vale Venga, carapeno Un carapene, tío No lo grande Es que le voy a ir al culo a la pene Voy a poner esto por aquí un momento Vale No le voy, si no dé tiempo No le voy No le voy a ir CON grey Y a mí Es aquí No les voy a ir No le voy a ir Med Sino Tengo que ir No le voy Tengo la mitad de los muñecos muertos tío, no se como se recuperan. Pone a desaparecido en combate, en Monlights Gardens intento rescate restantes 1. Y yo cuando sale para rescatar nota tío. Y los otros, los que están en naranja, están heridos. Al 9 de 100 de salud y al 27 de 100 de salud. Bueno, que me pida otro muñeco y ya está. A este sin buscarme. Venga, Mirton, compadre, Mirton. No, está ahí libollado. No se lo ha pegado nada, Mirton. Mirton, aparte no ha jugado. Pues nosotros si te das cuenta, en el 1 tenemos un poquito ahí lleno. Él lo tiene vacío. O sea, que esta acaba de poner el juego. No sabe ni dónde está. Ese no sabe ni dónde está. Nosotros estamos perdidos, ¿sabes? Pero ese ya no sabe ni dónde está. Venga, a ver. Ese es otro sitio, hermano. Sí, sí. Aquí jugué yo ayer una. Aquí tengo caído aún notas. No sé si ahora lo podré ver o cómo. No vamos. Es un temblor. Nuestros científicos han recibido lecturas de presión fluctuante extraña en la zona. Hay que llegar a las estaciones sísmicas. Bueno, ahora es que habéis dicho. Apoyo. Ya, no pasa nada. Espérate, no la mate, no la mate, no la mate. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tengo algo marcado. ¿Ya? No, ya. Mira, ahí hay otro. Tengo un objetivo prioritario. No, cabrón. Pero no lo marque, le cago. También lo puedes marcar, aunque yo lo haya marcado. Lo reviento, eh. Yo tengo que partir, tío, también, tío. Bueno, hay más. Tranquilo. ¿Qué vienes aquí conmigo? No. Aquí no veo nada. La puerta esa. La puerta esa. Vamos a seguir mirando, porque por aquí encuentras luego para trucarte las cosas, para ver lo del chaleco, el revivir. Caer, no, caer, no, caer. Te va a ver, te va a ver. Hay que matarlo, tío. Hay que buscar el objetivo. Hay que matarlo, tío. Y no. Calla, calla. Está donde ha dicho vosotros. A ver, me venís siguiendo. Está arriba. Está arriba. Está arriba. Vente para acá. Pérate, que yo... Mira, aquí hay otro nido de esos. Mira. Vete ahí a romperlo. Ahí te lo marco. Márcatelo. No. Pero hay que empezar por la primera estación. Entendido. Olvidad. ¿Esto qué es, tío? La máquina esta. Voy a matar las notas, tío. Estación sísmica. Una. La han matado... A la que se la ha cargado, ¿no? Al fachar. Porra, al capullo. Pues vamos, vamos más para adentro. Al simbolito ese que había ahí de... Vamos para arriba, para arriba, para arriba. A ver, espérate. Por aquí no he venido, ¿no? Para arriba, para arriba. Por aquí, Morsi. El siguiente. El siguiente. Mira, ahí abajo, ¿que es lo que hay? Munición. Aquí. Luego hay otras misiones. Creo que son después de las heces que tienes que hacer tú. ¿Qué es eso? Que marca es munición y no sé qué. Aquí ya ni nada. Aquí ya ni nada. ¿Esto no lo puedo hacer en un agujero para pasar por aquí o qué? ¿Cómo pasamos para ahí? Por la planta abajo será. Yo me voy para abajo. Ah sí, mira. Este se ha quedado aquí parado. ¿Qué hace? Muévete. Espera, que aquí abajo antes había una puerta. Yo creo que es por aquí también. El símbolo este sí es por abajo. Jodillo. El símbolo sale aquí abajo de la puerta para abrirla. Entra aquí a donde estoy yo. No, y te marca el símbolo aquí del pibe. Me voy abriendo. Al iniciar la secuencia de las escuelas... No, cabrón. ¿Qué te ha hecho? Para abrir la puerta esto. Aquí hay un botiquín. ¿Quién es el botiquín ese? Tengo munición. No. ¿Qué es el que has ahí? ¡Ponte aquí! Ponte aquí. A ver si nos abre la puerta, tío. Están dos. Dale ahí. ¿No te deja darle? Ahora, ahora Secuencia de transición iniciada Todo el personal debe ir a la esclusa enseguida En 20 segundos se abre Si ese no viene, pues nada, que se quede ahí Ya viene aquí Secuencia de transición en marcha Se recomienda ir a la esclusa enseguida No hay que salir de la esclusa de aire El stasis debe ser el último recurso Secuencia de transición Transición a todo titular El agente desaparecido es nuestra mayor prioridad Cuando intentemos rescatarlo El árbol arqueano intentará reabsorber a la gente Tranquil Mira, esto si le das a lo del suelo así con el arma Lo rompes y puedes andar Así no te quedas frenado, ¿sabes? Pues si vienen los bichos y te tienes que ir para atrás Que no te quedes ahí todo atascado, tío Que te coman los bichos Vale, aquí hay que poner Aquí hay que poner una carga Y aguantar a que no la rompan los bichos Para que se liberen los bichos No, tío Son los brazos, tío, que tienes, tío Capullo Que carga ni carga, ¿sabes? Son unos brazos que tienes, tío Pero están arriba los brazos Y aquí, aquí abajo hay otro Acabo de romper uno Hay que partirlo todo Que antes que llegue Los de esos a los brazos, tío Si seguimos así Llevenaremos a la gente Claro, del carajo Vamos a perder Eh, me come los bichos Como que dispara a los bichos Vamos a comer, tío El árbol arqueano Sigue resistiéndose Oye, ya se hizo otra movida Que ponía como una bomba ahí Había que aguantar la bomba Que no la rompiera los bichos Ay, carajo, eso frío Este es el nota que tú tienes ahí Tío, ¿qué tienes aquí, tío? Sofía, no sé qué Te llamas, bicho Me atacan Pues ¿Qué ha pasado, guillo? ¿Qué me ha quemado? Tío, ahora vi un bicho Que ha escupido algo por ahí Me va por carajo Me lo voy a dar aquí, tío Compañero ha caído Ahí se queda, loco Lo paso que me maten Porque no te asustes Que no ha hecho nada Se ha quedado ahí parado Media partida ¿Qué? ¿Nos vamos para el helicóptero? Bueno No, 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 no No, no, no Tenemos que ir a cualquier ¿Nos vamos o qué? Voy a salir al movimiento Mucha munición baja, hermano No lo veo Es tu munición No queda nada que hacer Nos espera la siguiente zona secundaria Detrás, detrás Vale Joder, casi me mata Otro más detrás Otro más detrás Me mata, tío Me mata, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué difícil es ese Lo siguiente será un rescate Volver al menú Bueno, este no juego Joder, no estás media hora ahí parado Vale, a mí me queda Asesinado con tu arma secundaria Tengo que hacer ahora Si, a marcanidos de techo, tío Otro muerto, tío Luego, ¿cómo se recupera? Virgil ha desaparecido en combate La Sofía esta Mira, ahora me devuelven a la Sofía esta ¿O cómo? ¿O he desbloqueado a otra aquí abajo? No sé qué ha pasado 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 Y estos que estaban mal de vida A ver 25% Yo he subido algo esto A ver Le doy, ¿no? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo me tomo el botiquín, hermano? No me da ni idea Estoy recargando Sí, sí, estoy yendo para ahí Tomemoslo como un aprendizaje A la siguiente zona secundaria Aquí hay munición Tengo munición Mira, loca Aquí no te sale nada ¿Dónde? No Un ordenador y unas perinquillas Secuencia de transición iniciada Secuencia de transición Transición zona central La última posición conocida del desaparecido está cerca No perdamos de vista el objetivo A la puerta Activando el ERP Sí, ahí quedó Toma, no tenía que romper de estos del techo Ahí hay uno ahí arriba ¿Me rompo? No, no, no Tengo que marcar Algo me ha dado, tío Sí, estoy que me muero Cuando intentemos rescatarlo El árbol arqueano intentará reabsorber a la gente Tengo que recargar Neutralizad a mi objetivo Eh, me cago en su amor ¿Qué número es al que quieres llamar? Espérate primero Espérate A que venga el abuelo Porque como el número coste dinero Luego hay tema Espérate a ver qué número es Espérate al que venga el abuelo Porque si no, luego hay tema No hay número ese que es de dinero No dejemos que las células arqueanas Lleguen al árbol arqueano Bueno, vale El árbol arqueano está impidiendo el respate Hay que soltar los puntos de ancla Y las células Me van a dar un golpe Y me van a matar Me voy a quedar uno No, no, no Estás a esporas Yo creo que están todavía ahí, tío Me voy a quedar uno más Va, 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 va Me mata, me mata, tío El humo verde este A mí también, tío Me ha tirado, tío A ver si te puedo curar Bueno, llega rápido Me mata Estamos a punto de perder a la gente Hubo un caño Vale, pues ¿pa' dónde vamos? Yo estoy muerto Yo estoy muerto de este Y me tengo un 3 de vida Estoy gritando Bueno, yo tengo un 5 de vida Bueno, yo tengo un 5 de vida Estamos llegando lejos Concentrémonos en lo siguiente 5 de vida ¿Cómo me coño me curo, tío? Es que yo creo que no tenemos que venir por aquí Tenemos que tirar el símbolo de allí Del helicóptero para irnos Ve que arriba te sale en 3 puntos Mira, penthouse, tío Con eso me hacía yo peras Cuando era pequeño, tú Aquí, ¿no lo ves? Encima de donde el botón Penthouse switch Habitaciones de penthouse No te has hecho peras con eso Por la penthouse ¿A que sí? Pense en página Yo que tengo un 5% de vida No me he hecho mi mierda Mira, acá hay un big guy Abatida mi objetivo Ese es el lugar Pero hay que empezar por la primera estación Eliminate mi objetivo Yo me voy, está ahí abajo del negocio No, yo he ido a la cosa Eh, que aquí hay peña todavía ¿Vamos o qué vais a hacer? No, no, no ¿Estás haciendo lo de las estaciones, cabrón? Yo estoy aquí, eh En el helicóptero para irme Activa la estación sísmica ¿Hacerá esto de aquí a 30 metros? Eh, no, amarillo Estoy aquí cerca Pero es que estoy Que me dan un toque Y me matan Cuando llegue Ya hemos llegado Yo me iba, ¿sabes? Tenemos aquí la estación Yo me piraba Que nos dé los puntos que llevamos Llama Ehhh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Bueno, tirado, tío Hay que asegurar a la baja En la cápsula del punto de extracción Tengo que dejar a ver el compañero Entraba igual a ti Que te vas muerto Yo te he avisado He dicho, eh, le he disparado Pero no podía disparar Estabas tú ahí, te iba a dar a ti también Volver al menú El compañero se ha ido He subido a nivel 3 de hito Me tienen que dar desafíos nuevos, creo 32% llevo del Nueva York y 2 en rojo Los que antes tenía 3, ahora tengo 2 A ver, tengo aquí en tecnología Tengo para comprar algo Voy a comprar esto Ahora me dice Base, asesino Ayuda a matar bastantes o bastantes Indómitos ¿Quiénes son los indómitos esos, tío? Mira, trabajo con... Tengo con el mando, tío Pues claro, tío Bastantes indómitos, vale Los bastantes indómitos son estos De aquí, los moraos estos Vale, yo tengo que buscar bichos de estos moraos ahora Vale, le doy Vale, vale Vamos, que lo que te han dicho es Pues lo que te he dicho yo Vas a las 2 menos 5 o menos 10 Vale Ya no hay que la mañana trabajando Y le van a tirar ahí Una hora más Porque a la señorita le apetezca Ir a las 5 minutos De que cierre Vale, tío Yo se lo sabía Te he tirado una hora Diciéndote lo que has costado Y a jugar a tu arroyal A no sé qué A no sé cuánto Ahora vas al banco Y te atiende Peter Lógico Me nota que tú no has trabajado Bueno, a ver Estos me suben la salud 34 Sí, mira A los que están heridos Como que se van recuperando la salud Pero muy poco a poco Esto es una basura de huevo Vamos a ir a mil por hora Una difícil es un puta madre Esto sí que es feo Porque el otro por lo menos Te lo puede comprar Pero aquí Cuando te lo maten Estos me hacen Creo que estas misiones Son encuentros No aguamos mal No, habrá alguna forma Para recuperarlos Dentro del mapa Que sangre ya han quedado Sí, pero si tienes Todos muertos ¿Con quién vas? Bueno, a ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué tengo que buscar Muñecos morados de esos? Buenas, Jairo ¿Un bus de marca? Un bus de tapa arriba Allí arriba hay uno ¿Un bus de marca, hombre? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está el simbolito? ¿Allí? ¿Dónde el pibe? ¿O a dónde? Simbolito del pibe Allí a 40 metros No, 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 no No, no, no No, no, no Tecnología de esta para mí Quítate, cabrón Tenemos que ir a lo que pita, tío Una campanita que pita por ahí No sé lo que es Tampoco Ahí tenemos que ir Vamos a ir Cuando intentemos rescatarlo El árbol arqueano Intentará atar a la gente Aún más Ah Ok, ahí se agarró Hay que ir allí Espérate, espérate, espérate Ahora algo todavía no Hemos limpiado Hay que apuntar a los puntos de alclavir y disparar cuando se abran Oh, tío, ya ha entrado, tío Hacen nota, ellos, gilipollas Yo estaba por otro lado Eso no es, hijo de puta Me cago en tu puta madre Dispárale a A las bolas Capucuyo Vamos a ver otra vez Estoy recargando El parásito se ha cerrado con más fuerza Y habrá otra oportunidad de rescatarlo No puede ser, ellos, no caerse Me cago en tu puta madre Gilipollas 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 Vamos a los otros objetivos Vamos al muñeco ese de allí No puedo romperse, ya Aprendemos y nos adaptamos Centrémonos en lo siguiente Darla ahí Capuyo, 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 capuyo Capuyo Malo, capuyo Gilipollas Capuyo ¿Dónde sale ahora el objetivo? ¿Qué? Pues no los dispare, tío No, yo los dejo que me disparen ellos A mí Me escuchan No, sin caer el cuchillo, cabrón Joder, las esporas esas Que se te han pegado Mira, las llevas pegadas, tío Llevas las esporas esas pegadas Estate quieto ¿Dónde estás? Que llevas esporas pegadas ahí, tú A ver Que te pegue un tiro Estate quieto Nada, no puedo Uy, vaya pedo Me he fumado, tú Vaya pedo, tú No sé, pero menudo pedo Que llevabais unas esporas amarillas Ahí pegadas, tío Hay unas bolitas pequeñas amarillas Por el suelo Que estaban aquí Que se os han quedado pegados A los pantalones A ti y al otro, ¿sabes? Cuidado con el fuego, amigo Buah, ya nos han visto Me ha asustado con la sombra, hermano Como que ya Ardes 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 233 Dere No, que eso revienta Me cago en su muerto Ahora hay Me cago Ya, ya Buah, me tiran, ¿no? Levantarme, levantarme Antes que me de Levantarme Ahí está Me trague Levantarme No lo han dado No lo han dado, por el milagro Arriba, arriba Yo, yo, yo Que me matan No sé si tengo un botiquín o no No lo han dado, tío No, me dan, me dan Hay que sacar al compañero Y llevarlo a la cápsula de extracción A activar el emisor El transector enviará los datos al Pioneer ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que se ha caído? Esto se ha caído, pues No puedo con más No, venga tío ¿Qué ha pasado? No he enterado que podía seguir moviéndome tío Volver al menú Pues nada, un muñeco menos Yo me he hecho dos desafíos Nada más falta lo de marcarlos tío Los he matado, he hecho de todo menos marcarlos tío No me empano Otra piba muerta Me quedan cuatro muñecos creo Ah mira, este me lo han devuelto al Biggill este creo Y hay algunos como que te lo van devolviendo ¿Por qué no me lo digas? Perdón ¿Qué hora es? Me he sumado ¿No echamos otra? No, pues hazte la comida tío Hazte la comida tío Hazte la comida de una ferná tío No, 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 no No, no, no No, no Tiene que hacer un sabotaje, un rescate y... Me trajeron el chico y estoy recalado No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Venga Va ha venido el señor abuelo Va a ver aquí el perro sin bajar como siempre Ayer igual, ayer te levantaste Justo te lo estoy diciendo Y bueno, parecía que Parece que no soy brujo Cuando te levantaste, desentro el abuelo A ver que veo, que me pido Y te dijo el abuelo 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 Venga tío Yo meto esta y me voy a hacer la comida Carajo ¿Tú ahora te vas a quedar jugando a esto? 5 a cada Sí ¿Cómo que no? Que sí, al menos me rechita Yo soy el que más No sé si A las 4 y 4, 4 y media te vas Mira, vamos, a ver O el Marco Polo este ¿Cómo se llama? Marco Pro Está muy rápido No, hay que ir al PIB ese O sea, el objetivo es Mira Tengo un objetivo prioritario Cuidado Marca recurso Está decidido Eliminado Eliminado mi objetivo No me marca las cargas, tío Tengo Olvida Nos vemos en el mundo Hay que colocar las cargas Para librarnos de las columnas arqueanas Estarán un riesgo Mira, esto si lo complete a hacer yo Ayer Me queda un suministro por marca Tengo un objetivo prioritario Acabad con mi amor Ah En serio Tío, por detrás Voy a colocar esto aquí, a ver Ah, tengo un dron Mi habilidad es un dron Vale, vale Tengo que colocar otra carga aquí, ¿no? Yo me voy a la otra, a la cargable Defender la zona Ahí se le han tirado al Marco Polo, tío A ver, que voy a curarlo A este pibe, tío Usamos esto, tío Vaya, vaya, nota Uy, que te disparo, casi te doy Menos mal que he fallado Me van a cargar la mía, caro, tío Me he ido a intentar curar al Marco Polo este, tío Hay que frenar a las aqueas, que no lleguen a las cargas Va, 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 me van a reventar la mía, eh Mira, a mi pie Vale, vale Bien hecho Yo habría usado esas cargas de otra manera Pero, es igual Llevo al compañero Hay que sacar al compañero y llevarlo a la cápsula de extracción ¿A dónde vamos a...? ¿Salimos de la misión ya, o qué? ¿Por qué? Con munición Si no, nos van a quitar todo Mejor ir con el Notas este, salvarle, ¿no? Si no, al pobre, o tú vas a ir para allá ¿Viste para acá? Tengo que ir aquí Vale, pues resuelto al compañero aquí Dejo al compañero Vamos allí Lo he dejado ahí cerca de zona, pasaba cuando salgamos Volvemos por aquí por el mismo sitio y lo tenemos que ir Estamos consiguiendo información A la siguiente zona secundaria ¿Esto qué? La habilidad no, munición ¿No hay munición? Vale Secuencia de transición inicial Todo el personal debe ir a la exclusa enseguida Espérate, ven ahora, eh Cuando entremos, me voy a tirar un dron El R1 es para tirar tu habilidad, tu agilidad, ¿cuál es? Adentro, o tocará recurrir al Stasis No sé, es un... ¡Ostia, te pone invisible! No, invisible Pues ya la ha agachado, güey Ven, ven, me van a decir Coge, cha, coge, cha, coge Pero ahora se carga, que se me carga en 20 segundos La coge, capoño, ya se carga Hay que retirar a todo el que encontremos Espérate, ven, voy a tirar el dron, eh Ah, no te rollo Calla, calla Tenemos que ir para arriba Ah, mira, me los marca, me los marca Me los marca, me los marca Vale, vale Que el dron va por arriba bien, me los va a marcar Mira, ahí viene otro Vale Hay que ir al punto amarillo, ¿no? Al amarillo o al otro Mira, ahí hay otro bicho ¡Eh, la espora! Cago en los muertos Me han pegado, tío Mira, mira, de estas, de estas son las que yo te digo Estos puntos amarillos Acabar con mi objetivo Llevo una pegada, tío Al punto amarillo No, pues ya no te voy a disparar A ver, aquí hay munición Coge munición Hay munición aquí Otra vez se me ha pegado Un muerto de... ¿Me notas que estás o qué? Un trato por bien Esto está como... No sé si está en una planta arriba Mira, por aquí hay unos pies, mejor Si lo puede cogerlo por detrás Por aquí no Por aquí no Yo creo como que está en una planta arriba Que por ahí, si salimos, vamos pa... Pa' el avión ese Está como en la planta arriba, tío Mira, por aquí se sube Hay que ir allí Espera, espera, espera Ah, vale Si apretas el joystick Pa' la izquierda Pa' adentro Con la derecha Te gira Claro, claro No hay 10 horas aquí en el suelo Cuidado que te has hecho la cabeza, tú ¿Por qué no le da a esta? No hay 10 horas aquí en el suelo No hay 10 horas aquí en el suelo No se peta Va a matar bichos Ahí está Hay que retirar a nuestro personal Hay que irse Hay que llevar al objetivo a la cápsula de extractor Sí, hay que irse Va a matar, va a matar Y yo, me voy con el Notas Pues no, son ¿Por dónde? A lo de los cósteres Espera, te voy a buscar al Notas este Se ve que venía con nosotros. Apoyamos. ¿Tienes nota? He encontrado munición. ¿Dónde está...? Desconexión pone el Marco Polo ese. Vámonos. Entra aquí. Miembro de React salvado. Jamás olvidará esto. ¡Ah, no, 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 no! ¿De qué? Quedaba un punto de extracción, tío. Pero quedaba un punto, tío. No es para alguien que se enfrenta a dificultades inconcebibles para salvar a la humanidad. Bueno. Vamos a dar al menos. Desafío completado. Eso ha ganado Ubisoft con el TXP. Y más. El parásito está cambiando de aspecto en la ciudad. Pero sigo teniendo confianza en que podemos averiguar cosas en medio del caos. Tienes que me voy a poner lo de... Lo de esto para curarme, tío. Doc, vuelve a estar disponible, eh. Me han devuelto a otro. El doctor. El primero que usé ayer me lo acaban de devolver ahora. Me han dicho que estos registros son importantes. Estoy viendo un vídeo. Ay, pero... El parásito ha aparecido al otro lado del país. En verdad eres malísimo. Es absurdo. Entiendo las máquinas. Siguen una lógica perrecerosa. Sí, pero tengo una macuncidad. Uff. Casi, casi así estamos nosotros. A ver. Puede que contener el parásito sea la misión más importante de mi vida. Pero ojalá... Creo que hemos llegado. Mira, se me ha desbloqueado el San Francisco ese, tú. No. ¿A ti? A mí no. ¿A ti no? Mal. Tecnología. Me hacemos bloquear a la Play Mode. ¿Estoy esto de aquí o no? Alcanzar la categoría de tecnología en el hito 6. El parásito está cambiando. El parásito está cambiando. Bueno, completa objetivos. Consigue 11.000 de XP. Y completa la extracción en la segunda zona secundaria o posterior. Varios. Varios más moi a la Ballade. asqui a la Yo voy casi por el hito 3. Casi, yo voy por el 4 y un cacho. Que no, que no, que no me cuenten más historias. No, no, no. Para no dormir se las cuentan años. Me ganas a los juegos estos de los caballos. Caballos? Como en el losar de ir en el caballo para acá, para allá. Habla con este, habla con el otro. Ahí va. Es que no, que no. Eres muy malo, tío. Espérate, me voy a poner... Es que no sé si ponerme el blindaje en los notas o... O curarme, tío. No sé. Me he desbloqueado la jeringuilla esa. Que es la auto-reanimación de eso. Para auto-animarte en plan cuando te tiras. Si, yo no dejo eso. Yo solo voy con las almas. Apenas uso ni las granadas, ni la habilidad, ni nada. Con las granadas también. Porque yo tengo granadas de humo, las chiles, los de los bichos. Yo voy con la pistola y la metralleta, loco. Esto no es malísimo, tío. Si, si, yo. Venga, dale ya. No. ¿A cuál? ¿A el San Francisco? Es que no puedo, capullo. San Francisco. Ah, que no lo tiene. Vale. Yo llevo 43% de los estudios estos de aquí. Llevo un 11. Sí. Esta ya sí que es la última, eh. Las tres menos cuarto. Va a venir mi viejo en cero coma y me tengo que poner a hacer la comida o si no luego hay tonterías. Me dais un poco. No. No ni no, porque luego me tiro una semana mosqueado. Me da igual. Sí. Tenemos que hacer, rescatar un nota, salvar a la tía y una actualización. Nos dan por cada de esos mil puntos, mil quinientos de dos. ¿Te han enterado? Yo no sé lo que tengo que hacer. Con hacer 11.000 puntos y no sé qué más y no sé cuánto. El morcilla este me gusta mi morcilla este. Que te, que te... Hostia, que me he cagao. Es lo que, es lo que te iba a decir. Ha sonado algo raro por ahí, ¿no? Sonado un peillo. Ha sonado... Ha sonado a caldo. A que traía caldo. Un pedillo por aquí, otro por allá. Esa sonaba a que traía caldo. Vale, a ver quién, a quién me pido. A este otra vez, que le llevo nivel 2 ya. Otro jugador ya ha escogido a esta gente, vale. Pues la Zofía esta vamos a probar. A ver cuál es la habilidad de cada uno, tío. Cada uno tiene una habilidad, tío. Este es el del drone. Este es el que te marca, te saca un drone y te marca los nota. La Zofía esta. No, el que yo llevo. La Zofía te pone en algo, tío. Vamos a ver. Tenemos que encontrar a nuestra baja. Si este equipo es la única... Vamos, tenemos que ir a rescatar a la puta esa. No me salen los misiones ahora. A ver, espérate. Que me queda por... Asesina con tu arma principal, asesina con tu arma secundaria... Vale. Que te pincho, que te pincho, que te pincho, que te pincha. Hay que ir a buscarla, tío. Aquí hay una campana que me suena, que yo no sé qué es. Que la campana es donde está la tipa, tío. No, no, lo de la tipa es muy difícil. No, la tipa hay que ir a hacerlo. Yo me voy al otro muñeco, al que está aquí a 30 metros. Que no. No vaya. Dios, espérate, que tenemos que ir por la tía, ellos. Eh, que me vienen, que me vienen. De ella para acá, ellos, no seas capullo. Esta lleva bien de balas, eh. Una ligera, llevo. Que lo de la tipa esa es una paranoia, lo he disparado a los... Que ya estamos aquí, que ya estamos aquí, que ya estamos aquí. Que le tiene que disparar a la cola nada más, tío. Que me toque los huevos, tío. No sé dónde estáis, tío. Arriba, tío. Como subo arriba. Estáis justo encima mía, vale, aquí veo la escalera. Parar a las bolas, tío. Por los cables rojos, como que le corre otra movida a la lanota. A la lanota. Mira, mira. Eso, eso es lo que hace que... Eh, que me matan. Que me matan. Tío. Hay que seguir así. El arbol Arkeano está cediendo. No hay más puntos de anclaje. Hay que sacar a la gente. Venga, menos malo, ¿qué lo hemos quitado? Me cago un culo y todo lo muero ¡Vámonos! Bueno, callar, Guille Buah, me he gastado casi todas las palas, hermano No te lo oyes, no te lo oyes, hijo de puta Joder, la gran puta No te pa' callar, Pedro Agente a salvo El médico de Riax me mantendrá al tanto de su recuperación Ahora vamos al otro Un otro sitio ¿Dónde marca? Allí, al pibe de 50 metros ¡Mmm! ¡Mmm! Bien, adaptándonos a las circunstancias Hay que seguir así Hay munición aquí Fue, menos mal No queda nada que hacer Nos espera la siguiente zona secundaria Ahora ya cuando le va cogiendo el rollo Está algo me ha entretenido Está guapo Desde el primer en el primer en el que estaba haciendo Está complicado, pero bueno, está entretenido Bueno, le da mil vueltas al cicle ese, ¿eh? Mil, dos mil y cinco mil Es que no tiene nada que ver ¡Mmm! ¡Muy! ¡Ah, mira! Sí, lo da, el de Chuta da No, no, no. Hay que extraer al objetivo sin ningún rasguño. No, pero no te va corriendo así. Con el bicho. Podrá reunirse con su familia, te lo agradecerá siempre. ¿Dónde vas, tío? Yo no sé qué llevo de recarga. Mira, un lanzateco. Se acabó. Aturdidora preparada. Ah, pero no están sus auditoras. Vale. Y para. Vale. No me sigo aquí, eh. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. a ver, me queda asesina o asista 15 veces en una inclusión venga, date vida, he terminado este y hago la comida mete la Coca-Cola en la nevera, tío pues para que esté fría, no, en la nevera, en el congelador mejor el nodo de alimentación ayuda a los nidos a crecer pero la espuma de Stasi se quita pues si no estará caliente ahora para comer cuidado, eh debemos detener el nodo de alimentación o volverán todos los nidos que hemos destruido hay que ir al punto amarillo este ya tengo las transmisiones tengo que ir para allá, voy a ayudarme, voy a ir por delante de mí voy a ir por delante de mí voy a ir por delante de mí voy a ir que me muero, que me muero, que me muero, que es este gaspio de mierda que es este amarillo que hay que hacer aquí, lleva los inyectores ya nos podemos ir, ¿no? ya nos podemos ir, ¿no? ¿cómo los dejo yo estos en el suelo? ya nos podemos ir, ¿no? ingestor de espuma, esto me mierda es, chido lo voy a ir aquí, a extraer bueno No sabría decir si hemos puesto toda la carne en el asador o si era muy sencillo. Echazo y nos han dado a tope. Está bien, ¿eh? Ahí está. ¿Quién es el que más puntos ha hecho? ¿En asesinato, capullo? En todo. Mira, mira, sigo estando ahí como a fondo. Volver al menú. Mira, he completado un desafío en Ubisoft Pony. Sí, a mí también me ha dado antes de esos. Nivel 5 de hitos. 5 y medio. Él ha vuelto. Hostia, que los tengo todos vivos. Yo también, a mí me queda, solo tengo uno que ha muerto, todos los demás vivos. A lo mejor por haber hecho todas las misiones estas, ¿no? En la partida esta, no tengo ni idea. La gente ha rescatado. Me manda otro muñeco, creo. Mira, este inhiba a los enemigos indetestables durante unos segundos. O sea, ese es el Vigil. El Liger es el del Mártir. El Lion detecta a todos los enemigos en movimiento. Es el que yo me cogí en la zona durante unos instantes. El 2 es el que dispara una pistola, que es el que cura. Cura 15 o reanima a tus compañeros. La tía esta lanza a minas de proximidad adhesivas a turbes. Este tiene sensor de latido. Detecta objetivos B, agentes desaparecidos en combate o luídos a través de los obstáculos. Este lanza un señuelo. Este estímulo a adrenalina aumenta un tiempo la supervivencia y la reacción del equipo. Reanima a los compañeros en el estado frito y todo. Mira, manda desafíos para las armas, tú. Esta está guapa. Y eso daño. No, que tengo dos camuflajes para las armas. Camuflajes y amuletos. Empuñadora. Yo lidero el camino. No perdamos el tiempo. Oye, le puedo poner a la destruida a un perro, loco. Un perro, el del cooperativo ese, sí. Esto que... Y esto es que me da el traje a las muñecas. Y aquí te pueden notar los bichos que te vas encontrando, lo que son. Y aquí te van a ir a la destruida a los bichos como yo, ¿no? Si no, te mata ni te mata. Se paga muy bien. Bueno, tú. Su gurú. Yo me voy a ir a... A papear. Bueno, a hacer la comida. Alito es cuatro. Alito es 16. Pero lo suyo hace las misiones. Todas las misiones de esto. Pues tú seguro que no has hecho toda la ambición. ¿De cuál? El primero. De San Francisco, no. Llevo el 54%. Llevo yo un 32%. De San Francisco, no. De Nueva York, ¿verdad? No, de mi pollo. De Nueva York llevo el 54%. De San Francisco, nada todavía. Va, 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 va. Bueno, Carapene. ¿Puede que? ¿Te vas, no? No ha de ahí yo. ¿Eh? Te vas, ¿no? Me voy a hacer la comidita. Me voy a cortar esto. ¿Código de conducta esto que es, eh? aquí